¿Qué hemos pedido al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza la refacción de ocho cámaras de seguridad? Por ejemplo, la cámara de seguridad que está en la calle Zapata Tirazo, la cámara que está en la calle Comodoro Pi y Alem, la cámara que está en la calle San Martín y Comodoro Pi, la que está en la calle Vélez Salfil y Federico Cantoni, la cámara que está en la calle Espejo y Paunero, la cámara que está en Clemo y Carnati y en la calle Maradona y Graiz. Son estas cámaras de seguridad que se presentaron desperfectos, pero no han sido restituidas al lugar. Entonces le estamos pidiendo al Ministerio de Seguridad de la Provincia la inmediata reparación y que vuelvan a ser colocadas en el lugar que corresponde. Esto porque le da más seguridad a la parte de los vecinos de cada sector. Y el tema de seguridad es un tema tan frágil que los vecinos necesitan la respuesta. Aproximadamente sé que había en su inicio 70 cámaras. Actualmente, ¿cuántas están funcionando? Yo sé que hay ocho que no están funcionando. El protagonista principal sos vos.